Que es peso, peso con los estados. Es estas participaciones que da la federación y que son precisamente concurrencias con los estados. A Guanajuato le quitan un 50%. Es decir, si tenemos 260 millones para concurrir con la federación, ahora le quitan el 50% y solo nos dejan 130 millones. Eso afecta directamente a los campesinos. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para mantener el presupuesto de más de mil millones en el tema del campo. Mil 100 millones de pesos prácticamente que dejamos en el presupuesto estatal para poder concurrir con esos programas federales. Pero hubo un recorte importante. Ramo 23, por ejemplo. Ramo 23 a nivel federal hay una dimensión del 70%. Y es un golpe muy fuerte para los estados. Porque justo en el ramo 23 les voy a poner algunas obras que se hicieron con ese ramo que hoy ya no será posible hacerlas. Por ejemplo, el eje metropolitano de León. La entrada, el puente que está haciendo la entrada de Santa Fe-Guanapato también es con PDR-Ramo 23.